Puerto Rico registra una alta actividad sísmica en los últimos días que obligó a que la gobernadora Wanda Vásquez emitiera la Declaración de Emergencia de Desastre Mayor en la isla. La medida es para los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco, a los que se les desembolsará dos millones para mitigar los daños, además de que se emitió una orden de congelación de precios para artículos de primera necesidad. Tras el fuerte sismo de 5.9 la mañana del 11 de enero, varias réplicas con una magnitud de 4.7 se registraron en Mayagüez y otro de 4.6 también en Ponce. Los últimos sismos siguen a muchos otros registrados desde el comienzo del sábado en la isla, entre los que destacó un terremoto de magnitud 5.9 registrado a las 8.54 hora local. La gobernadora declaró el estado de emergencia tras el sismo del martes y aseguró que las autoridades de la isla trabajan para atender a los afectados en la costa sur. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado temblores en las últimas 24 horas con magnitudes que oscilan entre 2.5 y 5.9 grados de magnitud.